Ante la petición de vecinos de Expo Guadalajara, quienes reclamaron que los visitantes les invaden los espacios para estacionamiento frente a sus viviendas, la Secretaría de Movilidad diseñó el programa de reserva de estacionamiento vecinal temporal, que consiste en la entrega de hasta 500 identificaciones para autos de los colonos. Con esto se busca evitar que quienes viven junto a Expo Guadalajara en días de la Feria Internacional del Libro los dejen sin lugar para sus autos, informó el Secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, quien agregó lo siguiente. Solamente quienes tengan ese candado pueden estacionarse en esa zona. Quien no lo tenga será sancionado por obstruir un área o una zona de estacionamiento. ¿Por qué razón? Porque llegan las gentes a sus casas y no tienen dónde estacionarse. Normalmente eran invadidos por camiones de carga, transporte. Todo eso también ha sido recanalizado. Hubo la disposición de ubicar un estacionamiento cerca de aquí, donde los choferes tienen un área incluso para bañarse, para dejar sus vehículos. De funcionar, el programa ideado por la Secretaría de Movilidad se busca aplicarlo a lo largo de todo el año en las ferias y expos más concurridas, dijo Servando Sepúlveda. Creo que hoy, con esta experiencia que se está iniciando, nos va a permitir poder aplicar este tipo de operación en todos los recintos donde tengamos eventos masivos y que no impacten al vecino, que es una de sus peores inquietudes y más señaladas de lo que recibimos en la Secretaría. Va a ser incluso más allá de la FIL, todos los de gran convocatoria en Expo tendrán esa facilidad. La idea y la instrucción que tenemos en la Secretaría del Señor Gobernador es que si este tipo de operativo que hoy iniciamos es funcional y estamos viendo que está funcionando, lo podamos aplicar en todos aquellos lugares de esparcimiento, de eventos masivos. Además de entregar los distintivos en color verde para los autos de los vecinos de Expo Guadalajara, la Secretaría de Movilidad colocará mantas a partir de este lunes para avisar a los visitantes a la FIL que se respeten los espacios de los habitantes de las colonias Jardines del Bosque, Verde Valle, Bosques de la Victoria, Jardines de Plaza del Sol y la Unidad Habitacional Mariano Otero. Con imágenes de Jorge Álvarez, señal informativa Ignacio Pérez Vega.